Bolso con papel de periódico Para hacer este bolso vamos a necesitar hacer estos tubos que estamos viendo aquí Un tubo como este, hecho con papel de periódico Para hacer el tubo de papel de periódico obviamente vamos a necesitar periódico Y aparte nos serviremos de algo que nos sirva como guía para que todos los tubos nos salgan iguales En este caso yo voy a utilizar un pincho de barbacoa Pero se puede utilizar lo que sea, desde un pincho de barbacoa hasta un lápiz Lo que ustedes encuentren o una aguja de coser por ejemplo, de esta de tricotar Vale, enrollaremos el periódico alrededor del pincho en este caso, de la aguja Y lo iremos rodando alrededor de ella hasta conseguir un tubo más bien finito Una vez lo tengamos y que sea lo suficientemente duro Tan solo tendremos que sacar, en este caso, el pincho Enrollarlo con las manos y pegarlo con un poquitito de cinta adhesiva o tape Al gusto, yo en este caso utilice tape Vale, una vez tengamos esto hecho, haremos varios, bastantes Yo utilice en este caso unos 16 Para hacer el bolso lo que iremos es ir enrollando la punta de cada uno de estos tubos En forma de espiral Lo iremos enrollando y aplastando Enrollando y aplastando Casi todo va a ser así, irlo enrollando y aplastando Hasta que tenga un par de centímetros lo que es en el inicio Para después poderlo encolar y que quede bien pegado Así que, más o menos, que sea unos 10 centímetros Lo vamos a encolar el interior Y una vez le hayamos puesto bastante cola No se preocupen porque salga por fuera Al contrario Es mejor porque queda más pegado, queda más consistente Volveremos de nuevo a enrollar la punta del tubito Y iremos presionando lo más fuerte que podamos Entre más fuerte presionamos, más cohesionado, más pegado queda Y más consistente va a ser nuestro bolso Así que, volvemos a repetir y volvemos a enrollar nuestro tubo en forma de caracol En forma de espiral, vamos A medida que vamos presionando, vamos escallando Lo más posible Recuerden que a mitad del tubo va a ser, obviamente, más duro Iremos añadiendo más cola a medida que vamos enrollando el tubo Y también, a medida que el tubo se va terminando Pues iremos añadiendo más con la misma técnica Encolando y pegando Así hasta obtener la dimensión que nosotros deseamos Es decir, utilizaremos tantos tubos como grandes, queremos que sea ese bolso Es algo rápido, fácil y súper sencillo Lo que tenemos al final es como si fuese un disco Pegamos bien las puntas Y una vez tengamos ya esta forma En la parte que no se ve Vamos a añadir una capa de cola Para que quede bien pegado Y que no se nos deshaga Como mismo hemos hecho esta tapa Haremos la otra tapa del bolso Como vemos queda bastante consistente Pues así haremos otra Y comprobaremos que ambas sean del mismo tamaño Una vez tengamos la tostapa encolada y seca Haremos lo que sería la base del bolso realmente Para hacer nuestra base yo voy a utilizar esta tela Es una cinta de rafia Medimos más o menos de tal forma que quepa nuestra mano Cortaremos el trozo que nosotros deseemos Y lo colocaremos sobre dos tiras Una para la tapa superior Y otra para la tapa inferior En este caso no sería tapa superior o tapa inferior Vamos a decir para cada uno de los lados Utilizaremos dos tiras Y las iremos doblando a medida que las vayamos pegando ¡Gracias! 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 Una vez tengamos las dos tiras pegadas, comprobamos que el largo es el correspondiente, encolaremos un poco un lado y pegaremos una de nuestras tapas. Y presionaremos bastante bien como para que el tubito quede bien aplastado y bien pegado para que la base de nuestro bolso en este caso no se salga, e iremos adaptando los dos tubos hasta abarcar el primer lado de nuestro bolso. Así que poquito a poco lo vamos doblando y lo vamos pegando, presionando, eso sí, fuertemente. Y como con los otros iremos encolando el periódico a la base hasta que quede totalmente pegada. Lo mismo que hemos hecho con este, haremos con la otra tapa. Podemos servirnos de cualquier tapa, si quieren una caja de cualquier cosa para que la tapa superior en este caso se nos mantenga, si la cola no nos seca bastante rápido. Y en este caso la cola que yo utilicé secaba en 10 minutos, con lo cual prácticamente era casi instantánea. Y así tendríamos las dos tapas ya cogidas de nuestro bolso. Una vez las tengamos las dos pegadas, comprobamos que cabe perfectamente en nuestra mano sin problema. estiramos la síntesis, se nos ha quedado algo enrollada y moveremos de un lado a otro los dos lados del bolso para que quede bien pegado. Es importante esta fase porque si no meten cualquier cosa, se les caería y vaya gracia, vaya porquería de bolso que seque las cosas. No, en este caso que quede lo bien pegado. Ahora haríamos las asas. Para hacer las asas es muy sencillo, tan solo colocaremos de la misma manera uno en la parte superior, una tira de periódico en la parte superior y una tira pegada en la parte inferior a forma, a turnos alternos, es decir, una arriba, una abajo, una arriba y una abajo, porque la de arriba es lo que va a aguantar el bolso y la de abajo es lo que le va a dar más fuerza a la de arriba, con lo cual la presión en ambos lados va a ser la misma y nos va a quedar un bolso, la verdad que es bastante seguro. Yo más o menos puse unas 5 o 6 tiras, 3 arriba, 3 abajo, eso al gusto de la persona, hay quien tan solo coloca estas que ustedes están viendo y ya está, yo coloco un par de ellas más. Al igual que como dije antes, lo mismo que hacemos en un lado, hacemos en el otro, si no el bolso sería abierto, sería un bolso raro. Ya vemos como han quedado las asas, así que ahora correspondería hacer lo mismo en esta parte. No tiene más ciencia, así que pasamos directamente ya a la parte de nuestro adorno, porque ya como vemos ya nuestro bolso ya ha tomado forma, es un bolso de mano. Para adornarlo cada quien a su gusto, yo en este caso voy a utilizar este patrón dorado que mandó Nancy, una de las suscriptoras, voy a utilizar también que mandó, como vieron, unas cositas, unas tachuelas en color plateado y tan solo tenemos que pegar nuestra pistola de silicona y ponernos a ello y dejar nuestra creatividad que se ponga al poder y a decorarlo. La silicona y los adornos lo que le van a aportar a nuestro bolso es soporte. Como vemos, es una cosa que es muy rápido y queso es al gusto, y voilà, ya prácticamente tenemos nuestro bolso hecho. Espero que les haya gustado esta manualidad, que compartan, se suscriban, le den al like si les gusta y si quieren pueden mandar al correo del canal, recuerden que es malomalik arroba gmail.com, vuestras manualidades, ideas, sugerencias y podéis dejar también vuestras ideas en los comentarios, podéis seguirme en mis redes sociales en los links que están en la descripción, así que nos vemos en el siguiente tutorial, chao. ¡Suscríbete al canal!